Los cigarros no del bate, el príncipe del chocolate Ay, fija, te voy en alta, dime tú si te echaste No te quieras contar después que tú me convocaste Que yo tengo los cigarros en la hierba para el vacante Pegisate, 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 pegisate Que no me da pa' que yo quiero que yo la mate Pegisate, pegisate, pegisate Que no me da pa' que yo quiero que yo la mate Pegisate, pegisate, pegisate Que no me da pa' que yo quiero que yo la mate Pegisate, pegisate, pegisate Pegisate, pegisate, pegisate Quédate para que los ve la Frida y lo que tiene el chocolate Quédate para que los ve la frida y lo que tiene el chocolate Mendedias, destroz casos fella Que yo tengo los cigarros, la hierba para levantarte, nos amamos un paciente, que estoy loco por doblar, te loco toda tu tazera, yo tengo esos palaciantes, esto se estaba rompiendo, tu vida es cuando fue nace, cuando hubiera hecho estas almas, yo sé que te palicheaste, los menores palacios, yo sé que te les burías, los cigarros, los del arte y también los del veneno, los cigarros, los del arte y también los del veneno, los cigarros, los robamos, volvemos y nos ponemos, borrados y un mejor no tenemos que ponernos. ¡No! 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 ¡No, pendejes que haces! ¡Debeza los monos, debeza los monos!